¡Suscríbete al canal! Y muchas sonrisas ustedes me logran sacar Y eso rimó, hola Y eso, y ahorita dirán Estás en el mapa de Bebé Timo, sí, sí, sí Pero quería agradecerles nada más de eso Del apoyo, y que me pueden seguir En mi Twitter que es Bebemora Pero con doble A, o sea Bebemora Bebemora Qué graciosa soy Y pues eso ¿Qué más decirles? Ya no sé qué más decirles, así que los dejo con el video Y adentro Intro Bueno, la intro ya está, no, adentro el video Dejen su like Que aquí no hay quien duerma Alerta Alerta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Alerta ¿Dónde suena? Alerta Alerta La televisión se rió La tele está hablando Alerta Alerta Hey, superpoderosos niños bebés Siéntense Escúchame, por favor Siéntense 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 Si, nos sentamos Señor televisor apagado Si, que lo veo Ya ¿Qué pasó televisor apagado? El que está roto de la imagen Pero se escucha Alerta 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 Ya ¿Alerta de qué? Lo siento Lo siento Lo siento Que tengo hambre Miren Pikachu.exe Atacarlos A todos y a toda su familia Pues que venga Pero que entrega un Pancho Y todos necesitan Ir a equiparse En lo más que puedan Para poder derrotarlo Porque si no Se va a ir al pueblo de chocolate ¿Y dónde nos empezamos? ¿A dónde tenemos que ir? Tienen que tirarse Al hueco infinito ¿Portal? ¿Cómo? Al portal infinito ¿Qué pasó eso? Pero vale ¿Qué están hablando? Chicos Se está viniendo Pikachu.exe Tenemos que ir al portal ¡Corran! ¡Venga! ¡Mikachu! ¡Mikachu! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Cállate! ¡Alerta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Salve! ¡No! 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 ¡Aparecí! ¡No! ¡No! ¡Yo también! ¡Chicos! ¡En la casa de mi vida! ¡Alerta! ¡Cállate! ¡Chicos! ¡Tenemos que aparecer acá! ¡Ay! ¡Me caí en el agua! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hay que meterme! ¡¿A dónde?! ¡Aquí! 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 ¡Bulopos! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Chicos! ¡Ah! ¡Uy! ¡Hola! 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 ¿Qué es esto? ¡Por qué yo he estado aquí en el cofre! ¡Aquí hay unerman! ¡의os! ¡No! ¡Los cofres! ¡Aguan los flechos! ¡Aguan los flechas! ¡Ay no! ¡A mi no! ¡Pero mirenlo! ¡A mi no! ¡Pero mirenlo! ¡Miren! ¡¿Sí! ¡Es cuadrado! ¡A la que juega sean en PvP! ¿Viste? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Sí! ¡Citado! ¡Si! ¡Ya! ¡Minutevolla énormément! ¡Hola! No me digan que van a revivir Por favor, que eso es lo que yo puse que me revivan Al día de ayer Maravill ¿A qué pusiste? Si nosotros venimos de un portón ¿Qué dices? De verdad Me dan tantas cosas que aparecen por aquí Y no me tocó nada Yo necesito todas esas cosas No tengo pico ¡Dámelos! ¡Responcitos! ¡Vamos ya! ¡Miren! ¡Tengo dos espadas! ¡Hay que matar a los muertos por el mayor tiempo! ¡Amigas! ¡Amigas! ¡¿Qué?! ¡Amigas! ¡Tengo polo! ¡Zombies! ¡Yo los mato! ¡Yo los mato! Pero no te hacen nada si todos los tocas ¡Tú me tantos! ¡Claro! ¡Pero hay que lo dejen! ¡Me mató! ¡Toma! 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 ¡Pero vi! ¡Vita! ¡Vino! ¡Oye! ¡Que te pones en frente! ¡Ya lo puse! ¡No te vayas! ¡Que te intento! ¡No te vayas! ¡¿Qué?! ¡Y están reviviendo los Pikachu! ¡Dame mi arco! ¿Qué cayó aquí? ¡Mira Mora! ¿Qué? ¿Dónde está Mora? ¡Aquí al lado! ¿Dónde estás? ¡Ya sé! ¡Hay que maten a los todos muertos! ¡Le estoy metiendo y están vivos! ¡Sí! ¡Ya lo vi! ¡Hay que maten a los todos muertos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aquí al lado! ¡Algo me dice que fue el momento de borrar el mundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Hola! ¡Un arco! ¡Es que mira Milo! ¡Es que no están parados! ¡Reniciendo la orden! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Mira! ¡Reniciendo la orden! ¡Ole! ¡Mira! ¡Toma! ¡Qué digital! ¡Amigas! 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 ¡Helmy! ¡Estoy encerrada en una cosa con algo! ¡Me tiró fuego! ¡No! ¡No! ¡Vita! ¿Qué es eso? Me tiró fuego, Vita ¡Vita, deja de pegarle a mi hermana, te mato! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¿Dónde estás, Tim? Estoy buscando a Tim y no lo cuido ¡Me estoy atrás! ¡Ya estoy yendo! ¡Me está pegando un pico volador! ¿Qué es eso? ¿Cómo te puede pegar un pico volador? ¡Ay, pico volador! ¡A mí me mató! ¿A mí me tiró de veneno o algo? ¿O qué? ¡No! ¡Pero! ¡No, no! ¡Fue el tipo! ¡Fue el tipo! ¡No, no, no, no! Encima que te estoy yendo a defender ¡Mala persona! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No seas así! ¡Mala gente! ¡No seas así, mora! ¡Te ha matado un hacha que vuela! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Cuidado con el creeper, mora! ¡Ya lo vi! ¡Gracias por decirlo! ¡No lo había visto! ¡Me iba a matar el creeper! ¡Ay, un creeper con un león! ¡Ay, un creeper con un león! ¡Es muy bizarro todo esto! ¡A ver! ¡No, no! ¡Corre que hay que salga por el chocolate! ¡Y los Pikachu de arriba nos están mirando! ¡Porque no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No, no disparan nada! ¡Inoren los Pikachu de arriba! ¡No! ¡Hola! ¡Timo, la mataste a Mora! ¡Te me lo toqué! ¿Qué le hiciste? ¡Ya me lo hice nada! ¡Yo soy bueno! ¡Yo soy sub! ¡Yo soy bueno! ¡Ya cállate por favor! ¡Ya soy humilde! ¡Cállate por favor! ¡Qué humilde! ¡Qué humilde! ¡Re humilde! ¡Re humilde! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pero por qué! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Eres el mejor del mundo! ¡De nada! ¡Vamos! ¡Adiós se metió! ¡Ese! ¡No le puedo pegar! ¡Ya se metió a alguien! ¡¿Le puedo pegar algo? ¡¿Qué hora es?! ¡Me pregunto a mi papi qué hora es? ¡Así me voy a comer! ¡Adiós me voy a comer! ¡Los pollos me están matando! ¡Ayúdenme! ¡Alguien le han echado! ¡Sí! ¡Me paran matando! ¿Qué? 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 ¿Alguien está echando poler? ¿Por qué lo tengo? ¡Hay unos pollos que nos están matando! ¡Hala! ¡Ya lo sabía! ¡Me voy a poner Spampoon más adelante mejor! ¡Ayúdenme! ¡Es verdad Spampoon! ¡Es Spampoon! ¡Oh! ¡Hay gente que se ven a desarrollar! ¡Ya! ¡Me voy a poner! ¡¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Ajá! ¡Pero quiero tener el chat activo! ¡Cuidado! 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 ¡Eso complica un circulo bizarradez! ¡Sí, sí! ¡Quierta cualquier cosa! ¡Ya! ¡No! ¡Toma! ¡Lunar y ush! ¡Eso hay una cosa ahí! ¡Una piedra! ¡Estoy picando el salvado.exe! ¡Oh! ¡Hay que pelear contra él! ¡Matemosle! ¡Dete! ¡Corre, corre! ¡Pero qué hacemos! ¡Mentíbulo! ¡Lo prendo fuego! ¡Pum! 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 ¡PAM PAM PAM!! ¡¡¡PAM!!! ¡¡¡noidgeкого!!! ¡¡naaaawww!! ¡¡¡ before dick as Bueno chicos, si les gustó Esta nueva modalidad, este nuevo juego Dejen 10.000 likes y díganos Contra aquí Gracias, que nos llaman en la próxima Hasta la próxima Gracias, que nos vemos